¡Gracias! ¡Gracias! Un besito... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuantos años hay? ¡Unda! ¡E tú? ¡Uno! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Huera! ¡Copi�os! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¿Cómo te llamas? Mono Francesco ¿Y tú? 15 ¿Cómo te llamas? Giuseppe ¿Pensas de vincular? Sí, sí, sí ¿Verdad? ¿Quarto? ¿Pero soy de sí? ¿Y tú? ¿Campión? ¿Qué es chico? Apolete, trabilo ¿Francés? ¿Vinci o no? Sí ¿Quién es como se llama? Alvatore ¿Y esto? Manuel ¿Cierto bambino? ¿Tú pensas de vincular? ¿Quién? ¿Quién es como se llama? ¿Luca? ¿Luca como? Martel ¿Y esto? 12 ¿Cuántos años hay Luis? 13 ¿Cuántos años hay Luis? ¿Tino Martel ¿Tú? ¿Llampiezo? ¿Raimon ¿Cuántos años hay Luis? 11 Salvatore ¿Tienes 17? ¿12 ¿De qué año? ¿Cuántos años hay Luis? ¿16 ¿Cuántos años hay Luis? ¿Cuántos años? ¿Chá? ¿Cáau? ¿Má tú fai la cortina con el sacro o con la bici? ¿Quién 2 ¿Cuántos años hay Luis? ¿No? ¿La wanto? ¿No? ¿Do a este bambino? ¿É Luis? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Cristian Reyes? ¿Es este Drago? ¿Chao? ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 5 Apelo, Ana, apelo, apelo Go, go, go Go, go, go Go, go, go ¡Gracias! 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 ¡Eeeeh! ¡Cosa eres descontroloso! ¡Agora en todas ellas! ¡Porque no vengas a comer- ¡Nunni dijércí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! Si, que no toca su parte, este es cualificado. ¡Aquí está un carro! ¡Develo tocarlo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ...wastin' time... ...I left my home in Georgia... ...headed for the Frisco Bay... ...I've had nothing to live for... ...like nothing's gonna come with me... ...so I'm just gonna sit home and talk... ...watching the tide... ...in the world... ...sittin' on a thoroughbate... ...wasting time... ...look like nothing's gonna change... ...goin, Samu! ...we need a full cup... ...in the world... ...I am a fan... ...to play... ...we need a full cup... ...we need a full top... ...and the B-B-B-B-B-B... ...just then... ...in the world... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!